Bueno, John Bohr fue una de las primeras grandes estrellas que vino acá, que fue el hombre de hielo que conquistó el tenis mundial y que pasó por Costa Rica en dos ediciones. Creo que la primera no la ganó por un accidente que él tuvo, ¿verdad? Entiendo. Así es, en las dos ediciones vino como número uno del torneo de los juveniles principales de la época, 72 y el año 73. En el 72 llevaron a los jugadores a la caraña a montar caballo, se cayó del caballo y se rompió la muñeca. Tuvo que retirarse, vi un borde. En la segunda edición que llegó, en el año 73, llegó y la ganó. Por supuesto después ganó seis Roland Garros, cinco Wimbledons y se convirtió en uno de los tenistas de mayor trayectoria, más exitosos en el tenis mundial. Y sí, como usted dice, el hombre de hielo, él realmente ganaba a base de esfuerzo, él implementó el backhand de dos manos o el revés de dos manos, esa firmeza que tenía de fondo, que no fallaba, esa fialdad mental que tenía para celebrar partidos. Desafortunadamente se retiró a los 26 años, muy muy joven. Pero bueno, es uno de los grandes que también pasó por la Copa. Bueno, una pareja tica le ganó a la pareja sueca con Bor, ¿verdad? Sí, creo que Carlos Mora jugó contra él. Y Delgado. Y Mario Delgado. Eso fue en el año 72, que tenía la muñeca mala, no sabía él que se había quebrado la muñeca. Y le ganaron a ellos, y ahí fue donde se dio cuenta que se tenía la lesión de la muñeca. Caramba, bueno, ese fue un factor ahí, un hándicap que tuvo ahí. Exacto. Y bueno, Bor es toda una celebridad, ¿verdad? Hasta una película acaba de salir con esa rivalidad que tuvo con John McEnroe. Sí, era una finalidad, era una rivalidad fuertísima. En las finales de Wimbledon, no sé si se acuerda, años 79, 80, se cataloga como una de las mejores finales, junto con la del 2008, entre Fede y Nadal de Wimbledon, Bor. Tenía pocos años de haber estado acá en Costa Rica cuando se dio eso, ¿verdad? Imagínese, ganó en el 73 y esas finales eran del 77 al 81. Sí, sí. Fueron años, pocos años después de estar por acá. Él, este año, le mandó al comité de la Copa del Café, al club, una camisa autografiada por él, deseándole buenos deseos y dice, recordando las buenas épocas de la Copa del Café. Así es que... ¿Fue iniciativa de él? ¿Ustedes lo contactaron? Fue iniciativa de un entrenador que tiene 12 años de venir a la Copa del Café como jugadores, trabaja y vive en Suecia. Conoce al hijo de Bor, Leo, Leo Bor. Es tenista, ¿no? Es tenista. Participó en la película también, él. Ah, participó en la película. Sí, hace de Bor joven. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo es que no recuerdo muy bien los personajes, pero sí, sí nos mandó ese regalo y tenemos que ver cómo lo marcamos porque es un bonito recuerdo, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.